Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Compartiendo y haciendo buenas obras para Dios. El devocional para el día de hoy se titula Mujeres del Espíritu, segunda parte. María, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 16-17. Ayer, la Cámara de Diputados de Missouri adoptó una resolución para invitar a la señora Whitman a dirigir la palabra entre los diputados sobre el surgimiento de la libertad religiosa en los Estados Unidos. Creo que este voto de parte de la legislatura de Missouri no tiene precedentes en la historia de nuestro pueblo. Ese fue parte del impacto del ministerio de la impresionante Lulu Whitman, una de las evangelistas más exitosas. Al atribuirsele, la creación de al menos 17 iglesias sobrepasaba por lejos a la mayoría de sus contemporáneos masculinos. Otra mujer del espíritu fue Jessie Ways Curtis, quien presentó 80 conversos para el bautismo al terminar su primera campaña de evangelización. La iglesia de Drums en Pensilvania surgió a partir de ese esfuerzo. Ella extendió su influencia al capacitar a residentes ministeriales para la asociación. Uno de esos jóvenes fue N.R. Dower, que más adelante llegó a ser director del departamento ministerial de la asociación general. Además de esas mujeres que tenían credenciales ministeriales, hubo muchas otras que sirvieron en la iglesia de diversas formas. La mayoría, por supuesto, ocupaba los roles femeninos de costumbre, maestras y enfermeras, pero otras ocuparon puestos menos tradicionales. Entre ellas estaba L. Flora Plummer, que llegó a ser secretaria ejecutiva de la asociación de Iowa en 1897 y trabajó como presidenta interina durante un tiempo en 1900. En 1901 pasó a ser secretaria correspondiente del departamento de Escuela Sabática de la asociación general recientemente organizado. En 1913 llegó a ser directora del departamento, cargo que ocupó durante los siguientes 23 años. Y luego se encontraba Agne Knight, quien promovió el programa de educación adventista entre los afroamericanos del sur. También tuvo la distinción de ser la primera misionera afroamericana enviada a la India desde los Estados Unidos. Muchas otras mujeres adventistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX trabajaron en cargos tan exclusivos como el de tesoreras de asociación, secretarias de asociación, directoras del departamento de educación y directoras del departamento de Escuela Sabática. Y además de ellas, hay millones de mujeres anónimas que forman la columna vertebral de la mayoría de las congregaciones vigentes. La comisión de Jesús a María todavía se está poniendo en práctica. Así que sé una mujer valiente y anuncie a otro las buenas nuevas de salvación. Dios quiere usarte. ¿Y tú? ¿Estás dispuesta? Que Dios te bendiga y fuertes abrazotes. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!